Como presidenta, vengo a darte el más sentido pésame en nombre de todos los de la quinta. Es una pena que se haya muerto la única vecina pituca que teníamos. Lo siento. Yo hubiese apostado que esta mujer podía soportar cualquier revés de la vida. Pero no fue así. Qué pena por Uchi. Y por Bicho. Qué pena por los dos. Yo nunca pude pedirle perdón. Ella hizo bien en dejarme. Yo era un estúpido a esa edad. Solo a esa edad. Caramela. Lo que no entiendo es por qué hizo semejante cosa. ¿Por qué no pidió ayuda? Yo estaba dispuesto a ayudarla. Ella era una luz. Como un foco de 200 watts. No, de 300. ¿Qué? No me gustó lo que me dijiste hace un rato. Eso de querer aprovecharme de ti, no, no es justo. Además, fuiste tú la que quiso. No, ya, ok. Hamilton, ya fue. Ahora que las cosas están más claras, ¿podemos olvidar lo que pasó? ¿Puede ser? Please. Puedo olvidarlo. Bueno, y gracias, de verdad. Gracias por convertir este terrible día en una experiencia tan liberadora. De nada. Ok, entiendo. Muchas gracias. Por favor, si sabe de algo, avíseme. Ay, Dios mío. ¿No? No, no diga. No friegue. ¿Qué pasó? Bueno, ya, sí, sí, está bien. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Encontraron una gringa en el amor. Ay, no, 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 mi mamá, no. No, no, tranquilo, tranquilo, chico. Tranquilo, va a pasar, tranquilo, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar fuerza. Ahí están. Ay, por eso es carita, mírala. Leticia. Presente. Leticia. Presente. Leticia, Leticia. Presente, presente. Palma, vecino, palma. No lo puedo creer, mi amor. Qué buena. Qué buena ella, mi prima. Recién empezamos a ser amigas. Ah, ¿qué pasó? La Leticia se nos ha ido, Dios mío. Pobrecita. Es que, ¿por qué se fue? Si era buena, bueno, un poco tonta, pero aportaba a la sociedad. Ay, bueno, lo siento. Gracias. Mamá. Mamá, baby. Mamá, baby. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Oye, y esta gringa no estaba muerta, estaba de parranda. Pensé que la había fallado, se me iba a la vida. Ami, no te vayas nunca, te juro que voy a trabajar de lo que sea, de lo que sea. Por Dios, estoy bien. ¿Qué se inventó esa que estaba muerta? Ay, vecino. No, pues, pero, tampoco que hay que ser literales, ¿no? O sea, hay un espacio para la interpretación de las palabras. Las palabras son locas, también significan cosas diferentes a veces, ¿no? O sea, tranquilo, vecino, tranquilo, por favor, vecino, tranquilo. No, no, no. Me da acá una explicación, oye. Abre. Creo que me estoy enamorando Y aunque no lo quiera aceptar No quiero hacerme el santo Ni mucho menos hacerte daño Señora Leticia, sus ales relajantes Thank you, thank you, flower Señora Leticia, estoy muy preocupada ¿Por? Han pasado los días y los días Si usted no me ha comentado nada del señor Octavius Por el momento, el silencio funciona Sí, pues Pero si necesito un hombro para llorar No O es que ya se ha ido con la tal María Elena No, 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 no Pero si necesito un hombro para llorar Yo estoy primero Recuerda que yo soy de la familia Gracias Y ahora si me disculpas El agüita se me enfría Sí La pasea con usted Y con usted Contigo Namasté Oh Oh my God Tú no estás aquí Tú no estás aquí Pero podría No, 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 no Otro beso No ¿Cuántas? ¿Cuántas pastillas tomé? ¿Cuántas? ¡Ah! 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 Las he reunido acá porque tenemos a nuestra primera clienta ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Por fin! ¡Ay! Vamos a salir de misia Es un paquete super VIP Seis canciones, coreografías Y un cuento de princesas Ah Yo quería replantear el tema de las princesas Sí Lo que pasa es que yo sé que a las niñas les gustan las princesas Pero es un tema ya sobrevalorado Es un poco nocivo hablar de ellas hoy en día Porque reforzar los estereotipos me parece que no debería ser Deberíamos hablar con otro tipo de cuentos como el de Juan de la Arcoma Ay, Julia, son clásicos No, Julia, son clásicos y esto es lo que ellas quieren Además con una máquina de burbujas y juegos inflables Solo hay un problema ¿A cuál? ¿Cuál? Renata, la niña del cumpleaños Es la hija de la prima de la mejor amiga de la ex cuñada de Vasco ¿La hija de la prima de quién de la P? La hija de la prima de la mejor amiga de la ex cuñada de Vasco Y entonces no tiene nada que ver, pues Claro, porque si es de la hija de la prima de la mejor amiga de la cuñada de Vasco Eso es muy lejano Claro, es un pariente lejanísimo ¿Sí, no? Sí Buenas noches Mamá, no puedes salir en bata Oh, my God ¿Este es real o es ilusorio? Ay, no No, no Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Marie Ellen! ¡Marie Ellen! ¡Please! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Marie Ellen! ¡Marie! ¡Ah! Es que es noche de tinte Ah Eh Tengo un secreto Que me está volviendo loca Ah, ¿más? Ya Este Amorcito ¿No quieres salir a una vuelta o algo? Mi amor, es de noche Estoy en pijama Hace frío Este ¡Ay! Ay, ya sí La azotea Ok Ok Ya Ya Estoy a punto de contestarle A la mejor amiga de la prima De la ex cuñada de Vasco ¡Contesta! Contéstale, contéstale Ya, pero si aceptamos Después ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Ya, pero antes de la vuelta atrás Una vuelta adelante Para ponernos de acuerdo ¿Qué cuento vamos a elegir? Yo creo que las princesas Es algo que tenemos que replantear Chicas, ustedes siempre le prometen Vasco Dale, con que va a ir Vasco Y mamita Por favor, ya Basta Aburre ¿No te he dicho que es la prima De la prima de la hermana de la abuela? No va a ir Sí, aparte son de círculos diferentes Vasco es del polo Y ella es ¿Del volei? No De clase media Perdón, ¿te escuché? Es de clase media ¿Y por qué lo susurras? Ah, lo sé Nosotras somos de clase media Ah, entonces ella es de clase media plus Ah, bueno ¿Nos van a pagar bien o no? Ya, pero ¿Y si va a Vasco? ¿Qué va? Dale el pelo por mí, por favor Que agarre que me dice Vasco Vasco Que agarre que le digo No, no, no Te he dicho que no No importa Basta ya, por favor Hemos cumplido con tu cronograma Nasi al pie de la letra Sí Todos los días hemos ensayado Hasta los feriados Exacto Nos sabemos todas las cronografías Sí Ya está Por favor, queremos facturar, mamita Ya, sí Tiene razón, perdóneme ¿Y ya? ¿Cuándo nos van a dar el adelanto? El adelanto es para hacer la cenografía Y los vestuarios ¿Les parece si le pido a mi mam Que los diseñe? Ah, a mí me parece muy bien No, no, no Tu mamá debe ser carera Pero esa es blanca Va a querer comprar las telas importadas No, no, no Es la inversión Ay, tiene muy buen gusto Así que queda